No pongas condiciones, basta de tu crecer Soy un objeto en nombre, solo sentí a la piel Un par de corazones buscamos, no me digas no Quiero entrar en tus ojos y ver por quien te espías Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quien te acaricia mejor que yo Con quien sueñas amor, quien te aparta de mi Quiero que me roba el calor de tu cuerpo, por Dios Aunque sobras, conté Quiero saber que se llamar Que seré jamás que yo era Cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas, que no disculpas nada Con esa huelga zurda, rotando por tu lugar Quítate la cadena, sinceramente Con quien sueñas amor, quien te aparta de mi Quiero entrar en tus ojos y ver por quien te aparta de mi Quiero entrar en tus ojos y ver por quien te aparta de mi Esa es mi que me aparta de mi Quiero entrar en tus ojos y ver por quien te aparta de mi Quiero entrar en tus ojos y ver por quien te aparta de mi Es decir, que es aquello que me aparta de mi Quiero entrar en tus ojos y ver por quien te aparta de mi